Cada cinco segundos, un asturiano cagase en un familiar. ¿Me cago en mi puta madre? ¡Me cago en todos mis muertos! Ellos son una gente normal, como todos vosotros, pero están viviendo en unas condiciones de riesgo, de abuso, de explotación. El Yepelayo gana mil euros brutos al mes, sin dietes ni transportes, y trabaja ocho o más horas todos los días a tiempo partido. Y solo tiene quince minutos para tomar el café. Ya fae tres años que Coba no puede ir a ningún sitio de vacaciones. Y además la MIPROVE tiene que tener a un pajillero gochón de inquilín en casa para poder pagar la hipoteca. Pela y Coba solo tienen un sueño, trabajar para el Estado. A través del apadrinamiento, tú puedes conseguir el enchufe que necesiten. Como ellos, todavía hay miles de asturianos que trabajan para vivir. Y está en tu mano sacarlos de probes. Solo en tu mano. Colabora con nosotros. Por un asturiano, un puestín. Captivate me by your resonating light Now I'm bound by the life Bound by the life Now I'm 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 bound by the life